Bienvenida a mi canal Mujer Analista. Hoy vengo a ustedes con una triste noticia. ¿Cuál es la muerte que entristece a tu babuyukustun? ¿El que amaba está muerto? ¿Qué sobre reaccionó? Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Hubo una muerte que entristeció a toda Turquía en los últimos días, Tuva, por otro lado, no se quedó callada sobre esta muerte. Hizo oír su voz compartiendo mucho. Hay una frase que sigue repitiendo en su vídeo Ya no tengo la motivación, no tengo energía para continuar. Es una persona tardía al comienzo de su vida. Dice que no tiene motivación para continuar en la vida. Quien deja a un joven, a un niño, sin motivación y sin energía, que, a todas las respondió en la medida de lo posible, en nuestra cultura no se cuestiona el sistema, no se cuestiona a los mayores, no se aceptan cuestionados, no quieren que se violen sus propias verdades. Ahora esto tiene que cambiar. Claro que hay que cuestionarlo, cuestionarlo. Incluso cuestionarse a sí mismo, escuchar, encontrar su error, tratar de corregirlo. Esta es una enfermedad que necesita ser tratado desde el principio hasta el final del sistema. Puede que hayamos dado a luz a tus hijos, pero son otras personas. No tienen que ser como nosotros. Es nuestro deber hacerles la vida más fácil. No se trata de ponerlos en caminos que no quieren. Protejamos a nuestros niños. Tu Babu Yukustun nos hizo sentir muy emocionados con estas acciones. La bella actriz nos demostró que es una madre perfecta y una persona maravillosa. También has presionado a tus hijos. Tu Babu Yukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Se graduó de las escuelas privadas Dou de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Decoraciones Escénicas y Diseño de Vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomlis Giritliolu. Comenzó su carrera actoral en 2003 al interpretar los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Saltan Macam, dirigida por Aydin Biulat y transmitida por Canal D en 2004, se hizo un nombre interpretando el personaje de Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, dirigida por Ayn Irmak y transmitida por Canal D. En el mismo año, Bujukustun, quien interpretó el personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar dirigida por Cemal San, ganó el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión de la República de Serbia Montenegro por este papel. En 2005, tuvo un gran éxito al compartir el papel principal con Bulent Nal y Sinantuzcu en la serie de televisión y La Murlar Altta, dirigida por Aydin Biulat y transmitida por Canal D. En el mismo año, interpretó el personaje de Aysun en la película Mi padre y mi hijo y trabajó con Aan Irmak una vez más y entró al cine. Bujukustun, quien actuó en la película Ixam, dirigida por Omer Farouk Sorak en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat Ygriega a LDRM y Zetín Tekindor en la serie de televisión ACI, dirigida por Zeb Detmerkan y transmitida por Canal D, filmada en Antakya. En los mismos años, con la emisión de las series de televisión Zemberm de Guloya, y la Murlar Altta y ACI en la televisión árabe, se ganó una gran reputación en Oriente Medio y desempeñó un papel importante en la exportación de series de televisión turcas al extranjero. La serie de televisión ACI, en la que interpretó el papel protagónico, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en el cine con la película Yuenesor, dirigida por Yusuf Kurzenli. Más tarde, compartió el papel principal con Cancel el Cine en la serie de televisión Gonulcelen, que fue transmitida por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de un año y medio, compartiendo el papel principal con Lker Aksum en la serie de televisión 20 minutos, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor Actriz en la 42ª edición de los Premios Emmy Internacionales por su papel en la serie de televisión 20 minutos, convirtiéndose en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.